La danza merece un reconocimiento que una ciudad multicultural como Medellín se ha ganado a pulso. Una de estas iniciativas es el Festival de Flamenco de Medellín, pero ¿quién más que Diana Murillo, su directora, nos cuente más acerca de este festival? Diana, bienvenida. Mafe, muchas gracias, qué rico estar con ustedes. Bueno, el Festival de Flamenco es, siempre lo he dicho, una promesa de felicidad que lleva 14 años y que busca, ¿cierto?, como, empezó como otra alternativa cultural en la ciudad, ¿cierto?, para buscar como otros géneros. Está compuesto por tres elementos importantes que son presentaciones artísticas, formación de artistas y formación de público, porque consideramos que un público que tenga cierto conocimiento se vuelve un poco más exigente y eso ayuda a que los artistas también sus propuestas tengan mucho mayor nivel. Entonces, es un evento que se hace en toda la ciudad y que logramos llevar no solamente como a los espacios interiores, a los teatros, casas de culturas, sino también a las comunas y que tiene un espacio muy bonito en la parte inclusiva, porque también tenemos un grupo siempre en el Festival de Inclusión, unos jóvenes muy bellos que nos acompañan en una puesta en escena. Diana, ¿cómo llega el flamenco a Medellín, una ciudad que se caracteriza por otros géneros como la salsa, el tango, entre otros? Digamos, cuando venían las óperas, los teatros óperas, las alzuelas y todo, al Teatro Junín, siempre, o sea, había flamenco. Aparecieron unos personajes que son muy importantes en la referencia, pues como histórica de la ciudad, que son la maestra Olga Berrío, Jaime Bernal y Jesús Cano. Y también un maestro que tuve, que quise mucho, que se llamaba Antonio González, que él salió a estudiar también a España. Olga y Antonio fueron a estudiar a Barcelona y Olga hizo toda su carrera, no solamente ballet, sino clásico español y flamenco. Entonces ella me contaba que antes realmente lo que se hacía era danza española, pero que realmente el flamenco como tal, solamente digamos que llegó aquí cuando ella logró ya venir y mostrar. Y cuando llegó obviamente Jaime, que llegó con una compañía española y se quedó acá. Entonces ellos lograron hacer como toda esa atmósfera de flamenco. Bueno Diana, el flamenco rompe paradigmas. ¿Cómo podemos explicar eso? Y lo más bonito del flamenco es que realmente nace de la necesidad de contar muchas cosas, ¿cierto? Como de un pueblo que ha sido marginado, que ha sido maltratado. Y realmente como el tango, como muchas otras, es como el sol, el blues. O sea, es un canto, ¿cierto? A ese dolor. Es por eso que el festival va a todas, pues a todas las comunas de la ciudad. Entonces esta es una invitación para que el flamenco, como es patrimonio inmaterial de la humanidad, eso quiere decir que nos pertenece a todo, llega a todas partes. ¿Cómo podemos impulsar esta danza y otras como manifestación cultural acá en nuestra ciudad? Creo que es fundamental el apoyo que nos puede dar el municipio. Porque realmente la cultura ayuda a transformar vidas, a que la violencia no se robe como esos espacios, a que podamos trabajar y que seamos un colectivo mucho más grande. Las cosas van a marchar mucho mejor. En el Consejo de Medellín se impulsará un proyecto de acuerdo que beneficiará este sector, el de la danza. A bailar y a disfrutar de la cultura. Porque el Consejo somos tú y yo.